Si algo hay que reconocerle al presidente Luis Abinader en este festival confuso de reformas, confuso porque en la misma semana se han conocido tres vainas y una de ellas ya fue aprobada, que fue la reforma constitucional en tiempos récord y al vapor, es que cubió Maracayo, Luis Abinader, al sector más poderoso de este país, los cubió en su cara, in your face. La mejor mentira de Abinader. A beneficio de nuestro, men. A beneficio del trabajador dominicano, del empleado dominicano. Y hablamos de esto de la reforma laboral. El presidente presentó el proyecto de reforma laboral, para muchos una reforma innecesaria, porque no hay una en sí, muchos no perciben una transformación real en el caso de los puntos que se cambian en la reforma laboral. Esto de que los hombres, no sé, como que las vacaciones, como un día más de vacaciones, este tema de los hombres que den licencia, cuando las mujeres están, ¿verdad?, de licencia por posparto, y que el hombre también entre, ¿verdad?, en acción ahí en esa licencia para que ayuden la casa. O sea, que son temas que tú digas, bueno, pero con resoluciones del Ministerio de Trabajo eso se puede resolver. Claro. No, con una reforma. También el tema del teletrabajo es algo que se podría, bueno, consensuar y... Incluir. ...y legislar vía Congreso en ese punto. Ah, no, se hace una reforma. Pero lo que quería el empresariado y lo que le prometió Luis Sabinader a los empresarios, toda vez llega al poder en el año 2020, es reformar el código laboral para modificar la cesantía. Que la cesantía no corra por parte del empleador, por parte del empresario. Esa es la intención manifiesta que se tiene desde todos los órganos, ¿verdad?, empresariales de nuestro país. Y eso ha despertado la furia de todos estos sectores, tanto del CONEP como la IRD, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y todo eso. Ya pueden ver, es una de las razones, pero ya ustedes pueden ir analizando, como, por ejemplo, Ligia Bonetti agarró y escribió un artículo acabando este gobierno, y acabando las ejecutorias de este gobierno, y la política, como ella ve, aviesa, manifiesta de no invertir en la industria dominicana. Fue más lejos. O sea, ella ve el desguañangue y la desorganización como una vocación de Estado. Entonces, ahí vemos que ya hay una escisión importante entre, nada más y nada menos, que la industria de República Dominicana y el presidente Luis Abinader. El presidente de esa entidad, actualmente, Julio Brache, pues ha hablado de forma muy educada, pero ha manifestado su desacuerdo con varios puntos de la reforma fiscal, y por supuesto, con la reforma laboral, hemos visto como en la semana, en esta semana, diferentes medios de comunicación importantes han sido visitados, tanto por autoridades empresariales del CONEP, como la COPARDOM, que es la Confederación Patronal de República Dominicana, donde, de forma muy educada, hablan de sí, de los consensos que se han logrado en la reforma laboral, pero gritan con el tema de la cesantía. Y hablan de que es un tema, hablan, por ejemplo, Maracayo, de que, espérate, que cuando vamos a juicio, por ejemplo, uno, si pierde la causa, o sea, la causa a favor del empleado, y nosotros apelamos, tenemos que depositar un duplo del monto al que fuimos condenados. Si un millón de pesos tenemos pagado para apelar esta vaina, y asegurar esos fondos para el empleado. O sea, entienden, y yo creo que es así en la práctica, que es un código laboral muy garantista, y que incluso hablan de que se constituyen una suerte de cárteles, tanto de jueces como de abogados, a favor del empleado, y de alguna manera, dicen los sectores de la IRD, y también de CONEP, para extorsionar al mismo sector empleador. Entonces, vemos el encono. Los empresarios están dados al diablo con el presidente Abinader, y ahí sí es de preocupar, porque tienen medios de comunicación, tienen poder económico, y si se ponen para el presidente, se va a joder el presidente. porque ahora mismo Abinader tiene problemas en todas, como la película aquella, en todas partes, como es Everything, en todas partes al mismo tiempo. Tiene problemas en todas partes al mismo tiempo. Y ahora entraron a la duela los empresarios. Y si no se toca el tema de la cesantía, pues va a haber sangre ahí. Va a haber sangre, va a estar herido y mal herido el gobierno. Ahora, y uno se pregunta, José Maracayo, vamos a ver, cesantía, eliminamos la cesantía, lo que quieren los empresarios. se logra eliminar la cesantía. Abogan por un seguro. Y el seguro, usted puede acceder a ese seguro, tanto si renuncia, como si es cesanteado. Ok. Pero, un Estado como el dominicano, tan infuncional, te puede garantizar un seguro de desempleo. Porque yo creo que ese es, ese es el temor legítimo que tiene todo empleado en República Dominicana. Malos salarios, una seguridad social infuncional en manos de empresas que comercian y trafican, digo yo, con la salud. Pero, no es cosa menor con el tema de los fondos de pensiones. Entonces, uno se pregunta, el gobierno tiene, primero, legitimidad, y segundo, tiene verdadera, o sea, da confianza para que usted pueda tener una vida digna o una vida digna o un futuro inmediato asegurado, por lo menos en seis meses, en un año, en lo que está desempleado o desempleada. Yo creo que eso es, ese es el tema. Y uno podría pensar que de repente los empresarios quieren quitarse eso de encima. básicamente quitarse el tema de la cesantía encima. Y yo creo que tampoco la vaina es así. No sé qué tú piensas, pero tampoco la vaina es así. Sí, mira, esto de la reforma laboral es algo que al presidente de la república no le interesaba. Ni siquiera la reforma policial. La reforma policial sí le interesaba el discurso de campaña, obviamente, esos jalabotos. Claro. Pero no le interesaba el hecho de hacer la realidad. Ninguna de las dos. Y la reforma laboral, lo que sí le interesaba era que, en un principio, los empresarios, gracias, señor presidente, por fin va a ser nuestro sueño realidad. ¿Por qué? Para él poder tener varias reformas, para hacer la reforma que él quería hacer, que era la reforma fiscal. La que tenía que hacer, la que tenía que hacer, la que estaba obligado a hacer para mantener el estilo de vida parasitario de estos políticos. Y además, con ese festival de préstamos, imagínate tú, entonces él sabe, bueno, necesito por lo menos tres, cuatro, cinco reformas más para meter la tona en el paquete ahí y que la gente no tenga tiempo de... Y ahí meto la fiscal. Tú sabes. Entonces, eso era lo que le interesaba. Y por eso osó y se atrevió. Yo te digo a ti que este presidente es uno, es un tipo, es un, me voy a decir un tipo. Es una feo, pero bueno. Es alguien que no respeta códigos. Y lo hemos dicho aquí, en todas las organizaciones, sean criminales, en la iglesia, lo que sea, hay códigos que se respetan. Todos vimos la película El Padrino, ¿no? Aprendimos de los códigos de honor. Ese es el ejemplo por antonomasia. Claro. Y hemos visto que Abinader no respeta nada de eso. Vimos cómo metió al medio a sus patrocinadores. Y a través de los tiempos, los que, miren, los patrocinadores, por ejemplo, nuestros amigos de emprendedores de sustancias ilícitas que patrocinaron al presidente Luis Abinader, vimos después cómo él los tiró para adelante, los chivateó. Se supone que eso no lo chivatea el patrocinado, eso lo chivatea el que llega después. ¿Entiendes? ¿Quién metió preso a Quirino? Leonel. Pero Quirino no era de Leonel, Quirino era de Hipólito. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, ¿no? Abinader. Vamos, a César el que solía abusar. O lo protegieron hasta último minuto. O lo protegieron hasta mano de poder, incluso hasta le avisaron mira, vete de aquí. No, y un operativo encabezado por la DEA. Sí, se arriesgaron hasta ese punto. Un código, ¿no? Uno puede decir, bueno, respetaron. Lo respetaron y todo lo, como tú dices, todos los presidentes tienen su traficante favorito. este presidente que utiliza a los empresarios, que utiliza a los empresarios, bueno, y gracias a Dios que le mintió, ¿no? Porque a nosotros no nos conviene eso que quiten la cesantía. Pero gracias a Dios que le mintió. Pero analizando la verdad desde un punto de vista aéreo, vemos que también a el sector empresarial que patrocinó, no solamente patrocinó a Luis Abinader, sino que lo veía como uno, o lo sigue viendo, no sé hasta ahora, ¿a qué punto? Como uno de los de ellos, ¿no? Como el gran experimento de los empresarios de, bueno, ya vamos a tomar el poder nosotros. Luis Abinader, toma, tú que eres uno de nosotros, ya nos cansamos de patrocinar a políticos tradicionales para que una vez que esté allí, entonces ellos se crean la película y digan, ah, yo soy empresario también. Y nos hagan una competencia desleal desde el Estado, ¿no? Entonces tenían toda la esperanza en Abinader, que yo lo he dicho en varias ocasiones, era como el mesías de los empresarios aquí. Y mira, como los cubea con esto de la cesantía. Repito, gracias a Dios, gracias a Dios. Este asunto de la cesantía que no es un derecho adquirido, el propio Pepe Mujica, pues declaró Pepe Abreo, Pepe Abreo, Pepe Mujica, por Dios, declaró el hecho de que si no, no es un derecho adquirido. Pero, si en otros países, por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, cuando yo trabajaba en Venezuela, yo no sé, las cosas han cambiado muchísimo, no sé cómo está ahora, pero, cuando el empleador decida votarte, pues, tenía que darte el doble de lo que te tocaba. Es decir, traiéndolo aquí, si el empleador decide votarte a ti ahora, que te tiene que dar 100 mil pesos por concepto de cesantía, 200, allá tenía que darte 200, y si tú decidías irte, tú, aquí no te toca nada, quedas a la bondad de tu empleador, pero, en el código venezolano, de esa época, estamos hablando de, bueno, en los tiempos de Caldera, tú te decías irte, obviamente, después de cumplir un proceso de tres meses, ¿verdad? Pues, a ti te tocaba tu dinero, o sea, tú tenías tu dinero ahí. A mí me parece que era la forma justa, porque, ¿qué pasa? Aquí hay personas que tienen 20 años trabajando en un lugar, y que están cansados ya, y que quieren irse, y que ven cómo es su empleador, ven que su empleador no tiene las intenciones de que, si te vas, te voy a dar algo, ni siquiera algo, ¿va? y el trabajador tiene que quedarse ahí ya cansado, hablo de 20 años, pero 20 años creo que le toca jubilación, pero un poquito menos, 15, 16 años, es más, que quiere cambiar de trabajo, que quiere hacer otras cosas, y, tiene, dice, deja quedarme ahí hasta que este tipo le dé la gana de votarme. Ni siquiera espacio para negociar, porque es lo que tú dices, por ejemplo, mira, vamos a negociar, 20 años, mira, pame 15, ¿tú entiendes? Pero no, ni eso, lo que tú dices, no, no, si tú renunciaste, te va, no te toca nada, o te toca muy poco, te toca una proporción que es pírrica. Al final, eso lo que promueve es ese matrimonio odioso entre el empleador y el empleado de, ah, no, bótame tú, ah, no, yo no te voy a botar, ah, no, esa relación, ¿no? Tóxica, tóxica, odiosa, tóxica. Y al final, en el área de servicio, mucha gente, los que pagan, eso somos mucha gente de nosotros, los que vamos a... Claro, en el sector de hoteles y restaurantes, que encima de eso, pagan mal, ellos se desahogan contigo, pagan mal, entonces, se desahogan con uno, uno es que sufre esa vaina. Claro, entonces, tú vas a decir algo, porque mucha gente puede, no, pero que el empresario tiene mucha responsabilidad, tiene que... y yo lo digo aquí, el que quiera montar una empresa, tiene que hacer una inversión, ¿verdad? Si tienes que montar una empresa donde necesitas un tractor, y ese tractor vale un millón de pesos, bueno, tienes que buscar el millón de pesos, ¿no? Ahora, calcularle la cesantidad al que va a montar ese tractor. Tienes que calcularlo también, porque sin el tractor no tienes negocio, pero sin el que lo maneja tampoco. Entonces, es una inversión, pana, tienes que hacerla, punto. Y porque aquí, el discurso a veces que no, como que el empleado tiene que ayudar al empleador, porque... ajá, pero vamos, o sea, el empleado tiene unos límites de ganancias, que son eso, eso es lo que te toca, mi hermano. Pero a través del esfuerzo y el trabajo del empleado, el empleador tiene ganancias infinitas, ¿me entendiste, no? Ganancias infinitas. Coño, viejo. Que le aseguren una cesantía y que el empleador, bueno, administrese bien, amigo, parte de su negocio. Saque eso mensualmente, lo que usted quiera, para que cuando le toque, pues no se vea, verdad, forzado. Y cuando usted vea que ese empleado no le está cumpliendo, no le pese, saca en los bolsillos, toma tú lo que te toque, ahí vete aquí, venga el otro. Y yo repito el tema, Maracayo, vamos, la mayoría de los países de este norte global tienen el seguro de desempleo. Lo tienen. Y funciona. ¿No entiendes? Es el tema. Funciona. Aquí no. Aquí no. No hay garantía. O sea, no hay garantía de eso. Para nada. Porque ¿qué servicios aquí el gobierno da que funcionen? Y más este gobierno que ha retrocedido en todo. Sí, porque ahorita te quieren comparar con Estados Unidos. En Estados Unidos no hace sentido. Claro, no, no, porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo ahora en su gira de medios. Y yo entiendo, son los intereses que están defendiendo. Y es verdad, ese es un código laboral en ese capítulo garantista de los derechos del empleado. Es garantista. Y yo lo sé. Y que hay que corregir distorsiones, que habrá un cártel de abogado y en colusión con jueces, ¿verdad? Para perjudicar los intereses. Bueno, si los hay, bueno, esas situaciones hay que corregirlas. Pero, yo te digo, es que no, el empleado, nosotros, empleados, yo ahora mismo no soy empleado, pero, pero lo he sido casi toda mi vida. y uno como empleado no tiene, no tiene contención. Porque tiene un Estado que es todo lo contrario, es hostil hacia ti. Lo que hace es robarte, es polearte. Entonces, no puede ser que esto vaya ahora, los empresarios pretendan que esto vaya como que va a ser un cambio y el Estado de repente te va a garantizar un seguro. de empleo. No lo va a hacer. Y no lo va a hacer en la misma, no lo va a hacer, no lo va a hacer de forma eficiente. No lo va a hacer. Ahí está el ejemplo de la AFP, que es una mafia. Claro, porque no tienen el dinero secuestrado. Claro, no son alienígenas. Son dominicanos, son dominicanos los que gobiernan y muchos de ellos en este gobierno precisamente son ineficientes. No hay, yo creo que no hay, no hay mucha tutiva. No hay mucho para escoger esta vaina. Y ese discurso de victimización de los empresarios no les crean esa vaina, señores, porque ustedes nada más tienen que ver los anuncios, por ejemplo, en el sector turístico que hasta ahora está loco porque quiten la cesantía, loco. Pero estamos celebrando 10 millones de turistas, estamos celebrando que somos punteros en la región en cuanto al crecimiento del sector turístico. A ver, 10 millones de visitantes porque acuérdate que el que viene en crucero no es necesariamente turista. Muy bien, pero lo meten ahí y lo están celebrando y realmente sí, realmente el turismo aquí somos líderes en la región. ¿Qué significa eso? Eso significa que esos empresarios están volviéndose bastante ricos y le quieren quitar la cesantía a los trabajadores. ¿Bajo el discurso de qué? De que, porque si tú me dices que están casi quebrando, bueno, ok, vamos a cooperar porque si quebran no quedamos sin empleo, peor es quedarnos sin empleo, mejor cedemos la cesantía, pero no, es que ese sector está bollando y no solamente ese sector sino muchos otros sectores porque el propio gobierno da cifras de Alicia en el país de la maravilla en cuanto al crecimiento de la economía y el sector de servicio y todo eso, entonces, ok, ¿cuál es la dicotomía? Que en medio de ese panorama tan bollante estén hablando de quitarle la cesantía a los empleados. ¿Me entiendes? O sea, ahí se le desmonta el discurso de victimización a estos empresarios. Pero yo creo que tenemos que traer aquí, Maracayo, a gente que haya estado en estas mesas de negociaciones sobre la reforma laboral. Estamos tratando de hacer esfuerzos ingentes por conseguir a, por ejemplo, a Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, que es del sector sindical y que es el que siempre cabeza en estas mesas de negociaciones con el sector patronal, el sector de los empresarios y que nos hable, ¿no? Sobre, desde su perspectiva porque nosotros aquí ofrecemos lo que vemos desde fuera pero con un hombre que ha tenido tanta experiencia pues nos gustaría conversar con él, con él o con Gabriel del Río, con cualquiera de ellos, Jacobo, Jacobo Ramos, cualquiera de ellos tres, ¿no? Que son los que, las cabezas más visibles a la hora de estas, de estas negociaciones con sector sindical. yo creo, yo creo que Luis Abinader los cubrió de una forma audaz, no sé si inteligente, los cubrió de una forma audaz porque bien sabe, si meto reforma fiscal, si apruebo reforma fiscal y encima de esto elimino cesantía, yo no termino estos cuatro años. No, claro. Sencillamente es así, ¿no? No, no. Y reforma audaz, si yo no elimino, no termino estos cuatro años. Sencillo, no lo termina. No, Y la intención no era, es que la intención del presidente no era eso, de quitar las cesantías, eso era para que ese sector tan importante como el empresariado le apoyara la reforma fiscal, ¿no? Y quizá la constitucional también, que tampoco creo que haya sido la gran preocupación del presidente. Y lo vemos allí. Nosotros nos preguntamos, oye, pero bajo una reforma fiscal que se dice que van a pagar, porque ese fue el discurso, no, lo que va a pagar lo que más tienen. Yo, mierda, van a afectar a los empresarios. Y veíamos que los empresarios no hablaban de eso y cuando hablaban, hablaban a favor de que sí, que era necesaria la reforma fiscal. Y yo, coño, aquí hay algo raro. Y después salta el tema de la reforma laboral. Es decir, le están prometiendo al empresariado, apóyame esta y yo te doy esta. Eso fue lo que le dijo a Binader, pero que al final ni una ni la otra. Y cuando se anuncia, recuerda que para los empresarios fue una sorpresa. Nos tomaron por sorpresa, ¿ah? No tocaron la cesantía, nos tomaron por sorpresa. Y ahora están todos los empresarios hablando en contra de la reforma fiscal. Está claro, ¿no? Bueno, la quinta pata, José Marcayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.